Venga, venga, tope la Cántale la rola a Smith, primo, que ahí lo está viendo ahorita Ya me canso Dígale para quién es primero Dígale un verso primero, para quién es Para mí ¿Para quién? Ok, dígale, háblele, háble, dígale un saludito primero Saludito, una gorra, un par de tene No, 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 no Los dientes, venga, venga, dale, a Smith Dígale que te mande toda la venta Dale ahora Dale, venga Ya me canso De maldecirte O por Te llorarte Venga, quítese la gorra para que la mires a Smith Quitese la gorra a ese pelucón que le hicieron Dale Y pelón Dale 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 Ya está Dale Cantale la rola pues Ay, dale, hijo de puta Hasta mi gente Dale Estoy a verga Dale pues la rola Venga Venga Dale Dale Voy a fumar mi cigarro Dale pues, fumate el cigarro pero la rola primero No No, hijo de puta es buena Y con ella era calidad No, hijo de puta No, hijo de puta Señala el pelucón que te hicieron pues Quítese la gorra Quítese la gorra Quítese la gorra Quítese la mano de ahí No, hijo de puta A huevo Por el otro lado ahora Por el otro lado Quítese la toda Que no se mira Mira para allá No, hijo de puta